Gracias por ver el video. 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 Nos contactamos aquí con el localazo, Cristian Ascardi, que nos pusimos de acuerdo para poder surfear la zona. Surfeamos Puerto Fino y puede que sea una posibilidad que sea el Ripple de Search. Así que estamos muy contentos de las olas increíbles que esconde este hermoso desierto. Y bueno, aquí lo dejamos con las imágenes. Decidamos dónde va a ser el Ripple de Search. Gracias por ver el video. Es más que eso de ir, encontrarte con esa magia de la ola que realmente te puede tocar bueno o no te puede tocar bueno, pero al esperarlo es la recompensa de todo. Los quiero dejar a todos invitados a este lindo evento que junta muchos surfistas de todo el país y que hace un lindo ambiente. Y los dejo invitados porque ya está realmente bueno. Bueno. Música